Pero yo creo que debería empezar a interesarle porque todos esos pibes, que cada vez son más, son los pibes de nuestros barrios. De los pibes que hoy en los barrios, por falta de políticas públicas también, hablamos de lo pospenitenciario también tiene que ver, también quedan a la deriva y quien lo recibe hoy es el narcotráfico, ponele, que le puede llegar una oportunidad de poder, no sé, tener acceso a dinero, ropa digna, zapatillas, todo eso, poder y todo lo otro. La falta de políticas públicas del Estado, la única política pública que tiene el Estado para tratar estos sistemas es la represión. Es más policía, más represión, más encierro, o sea, no tenés otro tipo de política pública. Bueno, en los asentamientos en la ciudad de Neuquén, calculo que pasará en gran parte de Argentina, ¿la presencia es o iglesias evangélicas o las borgas sociales? Sí, 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 las organizaciones sociales son hoy el... ¿La aparición del Estado es la cana o que le va a cortar el cable del U? Sí, 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 sí. Pero ni siquiera las atienden, nos contaban las pibas de la CETEP o las chicas del FOL, los llamados por el tema de violencia, ni van. No, no, no va, no existe, o sea, no, o sea... O sea, si no están las borgas sociales, ahí es... Hoy, hasta hoy, el muro de contención de los barrios son las organizaciones sociales, a través de los centros barriales y, como decís, las iglesias, lo que son, que hacen una gran tarea por dos mangos, porque lo que dicen la gente, los planeros, son mentiros, son gente que va haciendo su laburo por un salario social que es mínimo, o sea, que no llega a nadie, lo hacen de corazón y por militancia, y después, luego, que es lo que ocurre, que no hay, tampoco en esto, una cuestión integral, o sea, la cárcel se la trata como una cuestión de seguridad y solamente el Ministerio de Seguridad tiene intervención, cuando en realidad debería ser una intervención mucho más civil que de... O sea, lo perimetral debería ser la seguridad, pero dentro de esa ciudad, esa pequeña ciudad que se forma, debe estar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social, porque es una integralidad la que debe tratar esa cuestión, porque son personas, ¿entendés? Entonces, a Juancito, como yo te digo, por repetir otra vez Juancito, por así decirlo, si lo tenemos que devolver a acceder, no tenemos que castigarlo, porque cualquier ser vivo que es castigado, o sea, vos tenés un perro, y hoy estamos muy en boda con los derechos animales, si tenés un perro ahí castigado, hoy llamás a violencia del animal y la persona que lo tiene castigado a presa, o sea, o al menos se le hizo una causa judicial, porque tenía un perro atado y verbiado, sabemos que si vos soltás ese perro, lo que vas a hacer es salir a morderte, va a atacar, bueno, que mucho menos las personas, o sea, cuando hablamos de derecho humano, estamos hablando de personas, y estamos hablando del derecho integral, porque luego nosotros recibimos, y quiénes pagan los platos rotos, siempre la ciudadanía, o sea, un pibe no va a ir a robarle el celular en un barrio privado, no va a ir acá, porque ahí viven un país aparte, o sea, va a ir a la parada del colectivo, y seguramente un pobre laburante va a perder su celu, o va a ser lastimado, y ese pobre laburante, en la ignorancia de saber cómo funcionaron las cosas, lo que va a pedir, es que ese pibe sea encerrado, verbiado nuevamente, porque tiene naturalizado el castigo como forma de solución de las cosas, y cuando en realidad no es así, o sea, hay sobrada experiencia, hay sobrada investigación, o lo que vos quieras llamarle trabajo académico, si quiere decir, sobre cómo debe ser el trato a las personas, y de hecho la experiencia sí lo marca, o sea, tenemos la unidad, el complejo San Martín, que son la unidad 46, 47 y 48, son unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario de Buenos Aires, donde son cárceles, escuelas, o sea, todos los pibes que están ahí en esa unidad, en la unidad, tienen derecho a la educación, y vos entras adentro de esa unidad y es una escuela, y no hay desorden, nadie agarra puñalada a uno, o sea, es una lógica común, o sea, el primer pilar es la educación y la formación para poder humanizar a las personas. Pasa que hay, me parece que es un tema muy complejo, no es sencillo, si es simple entender de que si vos provocás, supongamos, una ola privatizadora, el nivel de marginalidad va a crecer, porque va a crecer la desocupación, y por ende va a crecer la degradación social. Si ya hoy tenemos una descomposición social, no sé, la cantidad de pibes que hay consumiendo en la provincia de Neuquén, es altísimo, y esa degradación, quieras o no, ya se interrelaciona con todas las capas productivas, digamos, o más o menos movilizantes. A mí me parece que, yo te escucho, y es tan sencillo entender de que si funcionara con la guita que tiene que funcionar, o la guita que le corresponde llegar a los que les tiene que llegar, hablando del sistema penitenciario, efectivamente el resultado sería muy, muy, muy distinto, pero indefectiblemente estamos en un momento muy enloquecido. Vos imagínate que hay gente que ha legitimado el hecho de que está bueno que alguien se quede sin laburo. Sí, sí. Digamos, lo que ha pasado en estas elecciones. Mirá, yo pienso esto, yo creo que debemos dejar de ser hipócritas, tampoco los gobernantes y la sociedad en este sentido. Si vos querés legitimar todo esto, o sea, que las cárceles sean para castigo, y que esto, y que la gente se quede sin laburo también sea bueno y todo eso, no seas hipócrita y derogá todas las leyes que hay sobre derechos, y sacate la careta y decís, bueno, yo soy un dictador, o soy un exterminador, y en realidad lo que traigo como política ahora es la pena de muerte, torturar y verduriar y todo eso, y entonces, listo, y nos dejamos de joder y decimos, bueno, listo. Pero nosotros estamos hablando de cuestiones que tienen que ver, primero, con la legalidad. O sea, si nosotros pretendemos que alguien que obró contrario a derechos, como es el que comete un delito, violó la ley, aprenda de que eso no debe ser así, no lo podemos hacer en el marco de la legalidad, o sea, cometiendo más ilegalidad, o sea, porque legitimamos la ilegalidad continuamente, o sea, para que existen las leyes, entonces, para que existen las normas, para que existen los tratados y no van a ser cumplidos, o sea, para que queden ahí en saco roto, viste, letra muerta, como se llama, y no se han cumplido. Entonces, por ahí, a veces se habla mucho del derecho superior, siempre está, primero, el derecho superior que tiene que ver la seguridad pública, y con eso legitimamos que podamos tener a 100 personas donde entran 60, viste, porque si soltamos a los 40 que sobran, vamos a tener inseguridad, viste. O ver como algo divertido que violen a un interno. Sí, claro, pedir que se violen a un interno, pedir que se lo maten, viste, por ahí, la gente, eso es lo que, dentro de los medios, el amarillismo es lo que se ha propuesto. Qué divertido que es el marginal. Sin embargo, yo voy a decir algo que tiene que ver con esto, nadie está libre de ir a parar a la prisión, o sea, eso va a depender siempre de quién gobierne, o sea, mañana, si está prohibido entrevistar a personas en la vía pública, quien entreviste personas en la vía pública va a ser apenado con la pena de un año. Claro, sí, sí. O sea, de hecho, todo tiene que ver con los marcos legales que se van. Y en eso es lo que se ha peleado y se ha luchado para que nunca más, para que nunca más suceda que en nuestro país ocurra lo que ocurrió durante la dictadura militar, que cualquier persona, por sospecha, o por su peinado, o por lo que leía, sea puesta en prisión y desaparecida. O sea, no es que esa cuestión solo le ocurrió a los surditos, le ocurrió a toda la ciudadanía, o sea, en esos años, yo me acuerdo, era un pibe, vio a la escuela primaria, pero a mi hermano se lo llaman detenido sin hacer nada y estuvo desaparecido, tuvo haber dado la suerte de aparecer y que lo encontraran, pero fue torturado, fue picaneado, no tiene nada que ver, o sea, y hoy en día a nuestros hijos, si les permitimos que venga un déspota, un tipo que derogue todos estos derechos, puede suceder lo mismo, o sea. De hecho, nadie está a salvo de terminar lavando vidrio en una esquina. Claro. O sea, es un golpe de suerte, una mala decisión, o, no sé, el kilo milanes a 12 lucas. Sí, sí, sí. Digamos que hay un montón de factores, me parece, que te pueden llevar a que vos mañana estés a dos pasos de esa margen. Sí, mañana mismo, si se empezaron a derogar derechos, ellos saldrían a la calle muchas personas a volver a pelear nuevamente por esos derechos y volverían a ser detenidas y encarceladas, como lo pasó. O sea, en la historia no tenemos que olvidarnos de la historia, de por qué la gente que murió por obtener estos derechos. Por eso es importante que nosotros los defendamos, o sea, porque ha corrido mucho agua abajo del puente para que esto suceda. Y en esto nosotros no tenemos que olvidar de que las cárceles son parte de nuestra sociedad. No están fuera, no es que hay destierro, acá los mandamos a otro país, y quizás acá no se va a ayudar. Lo que pasa, Néstor, que, no sé, por ejemplo, en Neuquén nadie habla de falopa. No vas a ver a nadie con alguna responsabilidad estatal o cultural o con ascendencia, digamos que te hable, por ejemplo, del altísimo nivel de consumo o de que ya se consume fentanilo en las fiestas electrónicas. Sin tener en cuenta lo que eso significaría para una sociedad cada vez más lumpenizada. Tampoco vas a escuchar hablar de, no sé, de la ludopatía. O sea, no son temas que se traen. O sea, por eso pienso... No se habla de salud mental. El nivel de deterioro, Gai, la cantidad de suicidios de pibes. Sí, sí. Hay mucha cuestión de salud mental dentro de las unidades. Nosotros habitamos de la unidad 16, que es una unidad de mujeres. O sea, hoy hablamos de cuestión de género. ¿Qué está en el aeropuerto? En el aeropuerto, sí. Las cárceles de mujeres están mucho más olvidadas que las de los varones. O sea, vos pasás por una cárcel de varones y vas a ver una cola de visita. Pasás por una cárcel de mujeres y prácticamente no la va a ver nadie. Y tienen una realidad totalmente diferente. Hay madres con hijos detenidas, o sea... ¿Sabés por qué pasa eso? ¿Tenés una idea vos que manejás? Primero, porque se piensa que solamente hay cárceles de hombres, que las mujeres no van a la cárcel. Y si las mujeres van a la cárcel, lo sé. Y después que justamente las mujeres son las más ninguneadas. O sea, son las que van dejándose de lado. Y ya te digo, vos vas a ver que una cárcel de mujeres, la que tenía pareja, no la va a ver más. Y en la cárcel de hombres sí van a ver, van a ver otro. Y en la cárcel de mujeres tienen otro tipo de problemática que no tienen los varones. O sea, las cuestiones de higiene, ya te digo. La cuestión de la salud, o sea, lo que es la salud obstétrica, la salud... Todo eso que tiene que ver con el género, no habés tenido en cuenta y...